Después del retraso sufrido, Codemasters ha lanzado oficialmente F1 2015, el cual nos lleva de nuevo a las pistas más veloces del planeta. Envuelto en un mundo lleno de prestigio, glamour y adrenalina, la F1 ha cobrado especial interés durante la presente temporada, ya que regresa uno de los circuitos míticos de la zona de Norteamérica, el Gran Premio de México, en el autódromo Hermanos Rodríguez. F1 2015 es el único juego que cuenta con la licencia oficial del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA, y que si fuiste alguno de los que se quedó picado o con ganas de probar la temporada 2014, esta nueva entrega contiene ambas temporadas, tanto la actual como la 2014. Dirige a tu escudería favorita, instruye a tu piloto y llévalo a competir por todos los circuitos del planeta, en su modo campeonato o carrera rápida. O si lo deseas, desafía a tus amigos vía online y prepárate para competir contra corredores de todo el orbe, en su modo multijugador online para hasta 16 competidores de forma simultánea. El modo campeonato te permitirá correr en solitario toda la temporada o una mucha más corta, pero si tú crees tener lo suficiente para vencer a cualquiera en la pista, el modo profesional es para ti, ya que pondrá a prueba todo tu potencial, talento e intuición a bordo de un auto de F1. Algo que es de llamar la atención, y por desgracia, es que en esta ocasión han olvidado el modo trayectoria, que nos permitía crear nuestro propio piloto y abrirnos camino en esta competencia. Una verdadera falla para Codemasters. Si algo debe de presumir este título, es su motor gráfico, el cual fue hecho desde cero. De nombre Ego, permite alcanzar los 1080p en Playstation 4 y 900p en Xbox One, a 60 frames por segundo. Este nuevo motor está creado especialmente para las consolas de actual generación, permitiendo tener texturas, reflejos, brillos y sombras nunca antes vistas. Estéticamente, tanto los menús como las gráficas dentro del juego lucen muy bien. Se han incorporado los rostros de los pilotos dentro de su ficha y las características de cada monoplaza han sido copiadas de manera exacta, por lo que verás volar sobre la pista a los Mercedes, Ferrari y McLaren. Lo anterior al mismo tiempo permite una experiencia de manejo bastante mejorada. El realismo utilizado en el comportamiento del auto bajo diversos climas es preciso, ya sea utilizando un modo asistido o manual, a pesar de lo que pudiera suponerse, es totalmente accesible a cualquier usuario, por lo que no importa si eres un piloto novato o experimentado, siempre tendrás la oportunidad de disfrutar de una buena carrera. Uno de los puntos que pudiese afectar las ventas de este juego es que únicamente contará con versiones para Playstation 4, Xbox One y PC, dejando atrás lo hecho con el Playstation 3 y Xbox 360. Esto debido a que Codemaster se ha enfocado en ofrecer un título que permita una mayor cantidad de posibilidades y, claro, evitando problemas con algunas licencias. Uno de los puntos siempre comentado entre los fans de la serie, y del cual siempre ha adolecido este tipo de juegos, es la falta de oportunidad de cambiar pilotos entre escuderías, y en F1 2015 no es la excepción. A respecto, el director de Codemasters, Paul Gill, afirma que este siempre ha sido el deseo del estudio. Sin embargo, debido a la licencia con la FIA, por el momento no es posible. A pesar de lo anterior, estos pequeños detalles se aminoran cuando te encuentras con un gran trabajo en el sistema de reconocimiento de voz. Del DualShock para la Playstation 4 o Kinect para Xbox One, que te permite mantener en contacto con tu equipo en pits, pudiendo programar paradas, y por supuesto en el caso de la Playstation 4, la posibilidad de contar con una bocina en el mismo control, permite que la experiencia de juego sea algo sumamente disfrutable, ya que no te perderás de ningún detalle de la estrategia dentro de la carrera. Detalles como actualizaciones en los equipos o colores de los monoplazas de inicio, puede crear conflicto entre los más exigentes. Sin embargo, esto no afecta en nada la experiencia de juego, por lo que Codemasters ha prometido crear algunas actualizaciones que permitan tener al día tu parrilla de salida. Sin olvidar que F1 2015 cuenta con un sistema de actualización en tiempo real. Es decir, cada semana tendrás la oportunidad de tener datos, estadísticas y por supuesto, los últimos detalles dentro de las carreras a celebrarse durante cada fin de semana en tu consola, siendo ajustados algunos detalles dentro del juego para que tengas realismo al máximo. En cuanto a la inteligencia artificial refiere, en esta nueva entrega ha sido mejorada, es mucho menos agresiva y sí mucho más realista, tomando características de conducción de cada piloto. Sin embargo, también tiene sus detalles, ya que pareciera que a veces no fluye igual la comunicación con tu co-equipero como contigo, quien te pelea en todo momento la posición o incluso puede entrar al mismo tiempo a zona de pits. Lo que refiere al apartado de audio, el sonido del motor de cada auto es genial. Te recomiendo utilizar audífonos para que disfrutes del sonido ambiente y de los pequeños detalles dentro de tu auto. Lamentablemente, esto se ve opacado por los terribles comentarios y voces en castellano del juego. La música incorporada al juego suena más de elevador que de un simulador de automovilismo. Además, como ya es costumbre, incorpora los cambios a las reglas de competencia de este año. En resumen, F1 2015 no alcanza las expectativas deseadas. La falta de modos de manejo, así como los errores en el manejo de la franquicia, han afectado ostensiblemente a la marca. No podemos comparar este título con ningún otro del género, ya que no alcanzan los niveles gráficos y de gameplay necesarios, llevándoselo de calle, juegos como Forza Motors Sports 5 y Project Karts. Sin embargo, cumple con lo necesario para hacer un juego entretenido que bien esperamos sea mejorado conforme avance la temporada, y que estas sean solo las vueltas de calificación, ya que tiene el potencial necesario para posicionarse en los primeros lugares del campeonato. F1 2015 ya se encuentra disponible para las consolas PlayStation 4, Xbox One y PC. F1 2015